Cuba Información La nueva Constitución cubana, cuyo proyecto será discutido durante tres meses en asambleas ciudadanas, abre las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo. Grandes medios internacionales han aprovechado la noticia para recrear, una vez más, el conocido relato de terror sobre la homofobia en la isla. En un reportaje de CNN en español, escuchábamos. Décadas de persecución, represión y miedo. Entre los años 60 y 70, el régimen dictatorial de Fidel Castro persiguió a la comunidad homosexual en Cuba. Otro vídeo del mismo canal, días más tarde, elevaba el tono e inventaba palabras jamás pronunciadas por el líder cubano. Para Fidel Castro, los homosexuales eran un maquiavélico producto del capitalismo y, por tanto, debían ser erradicados de la sociedad. CNN, tan proclive a incluir el contexto histórico al informar sobre Cuba, suele prescindir del mismo cuando se trata de otros países. Hace dos años, en Colombia, la Corte Constitucional daba legalidad al matrimonio igualitario. CNN, entonces, relataba la noticia con apego estricto a la actualidad. Sin mirar atrás. Sin el menor repaso histórico al rechazo, discriminación y represión sistemática de personas LGBTI en aquel país. Y sin mención alguna, de datos actuales muy relevantes, como los más de 100 asesinatos por odio homofóbico y transfóbico que ocurren cada año en Colombia. Este doble rasero es común a otros medios corporativos. El diario español El País narraba en su día, de manera fría y objetiva, cómo la Corte Constitucional de Colombia avaló el matrimonio igualitario. Sobre Cuba, en contraste, asegura que intenta enmendar décadas de homofobia al cambiar la Constitución. De igual manera, para Televisión Española, Cuba avanza hacia el fin de la homofobia al aprobar el primer trámite de la Reforma Constitucional. Conclusión. Solo en Cuba ha existido o existe homofobia. En Colombia, al parecer, no. Los avances legales y sociales en Cuba en esta materia son innegables. Por ello, las solicitudes de asilo alegando persecución por orientación sexual en la isla son un argumento migratorio cada día menos convincente. Recientemente, el secretario de Estado de Holanda declaraba que en Cuba la comunidad LGBT está segura. Y Gobierno y Tribunal Supremo de aquel país rechazaban el asilo a un grupo organizado de solicitantes cubanos. Recordemos que no solo el gobierno de Estados Unidos ha financiado durante años con millones de dólares a supuestos activistas cubanos LGBT contrarios al gobierno de la isla. También otros mecenas públicos y privados, desde la Fundación Ford a la Unión Europea. Estos disidentes subvencionados son quienes siguen apareciendo en los medios como opinión calificada, con un discurso trasnochado que trata de tapar a la opinión pública internacional los cambios notables ocurridos en la sociedad cubana. No es extraño por ello escuchar en televisión mentiras tan flagrantes como la de este supuesto activista de Villaclara. Cuba es un país donde se carece de libertad de expresión y el ser homosexual, el expresarte como tal, se considera un delito. Por el contrario, la opinión y vivencias de activistas con años de lucha, verdaderos artífices de los avances de las personas LGBTI en Cuba, rara vez interesan a la prensa internacional. El mundo tiene una mirada que no es la real de Cuba. En Cuba hacemos muchas cosas, quizás todas no sean perfectas, pero la sociedad civil y las redes sociales trabajan en pos de que todos tengamos una Cuba inclusiva. Y sería bueno que las personas supieran qué hacemos los jóvenes en Cuba. Esto decía Cuba Información, Pavel Leiva, miembro de la Red de Jóvenes Cubanos por la Salud y los Derechos Sexuales. ¿Tomarán nota de sus palabras en CNN, Televisión Española o El País?